¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos, bienvenidas ya a esto que es Soberanos! Oigan, en su episodio número 173, vamos a conectarnos con la banda en este preciso instante para estar con todos ustedes ya listos y bueno, pues ya empezamos a buscar aquí la transmisión, me salen videos, me sale de todo tipo de cosas, pero no me sale la transmisión. Así que en historias también ahí se pueden ligar, ahí pueden conectarse en las historias de... Bueno, si usted me está viendo y está escuchando, pues ya lo está viendo, ¿no? Pero si alguna vez no lo ve, ahí en mis historias usted le apachurra, ahí le apachurra a la historia y dice, no, pues que la lleva al en vivo y así, ¿verdad? Y la lleva al en vivo. Entonces ya se conecta con nosotros y disfrutamos de una hora de mucho, este... Pues de mucha diversión, ¿verdad? De cotorreo y de todo el rollo. ¡Hoy es viernes de chismorreo y confesiones! ¡Hoy es viernes de chismorreo y confesiones! Así que, pues vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, vamos a hablar de lo que va a pasar la próxima, vamos a hablar de algunos chismecitos que quieran ustedes saber. Yo soy... Ustedes ya saben que yo soy puerta abierta para el chisme. O sea, a mí el chisme no me gusta. Poquito sí, casi no. Que tú digas, uy, no, quebraron. No, pero sí. Entonces, si usted tiene algún chismecito o alguna confesión, también tenemos un WhatsApp que lo puede usted, ¿verdad? Usar, ¿verdad? Más que nada. Y ahí está. Ahí está el WhatsApp. Nos manda su nota. Es totalmente anónimo el WhatsApp. No se dice nombres, no se dice nada más que lo que usted me cuenta, ¿verdad? Porque a mí el chisme no me gusta. Poquito sí, casi no. Oigan, el chisme del día de hoy, lo que ha resonado el día de hoy es que Cuauhtémoc Blanco, el futbolista, está acusado de una problemática con su media hermana, que él quiso ahí como sobre... Oiga, está acusado el gobernador de... ¿Todo es gobernador o no? Ya ni sé. Pero andaba metido fuerte en la política, después de haber sido goleador, seleccionado y gran referente del fútbol mexicano, que para muchos era ejemplo porque venía de Tepito y toda la onda. Y bueno, pues ya está el chismecillo ahí, ¿verdad? Mi querida Marichuqui, bienvenida. ¿Cómo andamos Marichuqui? ¿Qué hice? ¿Qué? Ah, ok. ¿Cómo andamos mi Marichuqui? Allá en Ciudad Juárez. ¡Buenas noches, mago! Ya llegó mago. Déjenme compartir la transmisión para que llegue más gente, ¿verdad? Yair, saludos y toda la banda que ya está llegando. Gracias por estar con nosotros. Oigan, hoy cumpleaños, my friend, pero le hablé y no me contestó. Entonces, hay que andar con el novio, yo creo. Cafecito70... Oiga, ya está refrescando aquí en Aguascalientes, desde donde estamos transmitiendo. Está ya refrescando, ya está fríecito. En Monterrey, hoy hubo un clima bien sabroso. Allá en Monterrey. Este, mi querido Yair, ¡saludos! Ahí está. Se enmudeció el palenque. Dice, ando bien llena de cenar taquitos de pastor. ¡Ah, qué delicia! Oye, allá en... Dice Don Tayerri. Ni idea, no lo he visto al vato. Pero ahorita yo creo que se conecta, mi Yair. Oye, este... Allá en Chihuahua se acostumbran mucho los burritos. Las burritas ahí de cebrada, ¿verdad? Este, eran burritos de pastor, mi querida Marishuki. ¿O qué eran? Porque allá se acostumbra mucho... O tacos de pastor así nomás. ¿Andas de noche, andas de día, andas de qué andas? ¿Ya te cambiaron de maquila o no o qué? ¿O qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pues ya estamos en vivo. Ya la semana pasada fuimos a Tacos Pelón que están... Pero miren, de reshupete. Yo ahí me comí unos tacos de sesos. A mucha gente no le gusta la comida rara o la comida... Es que no es raro. O sea, bueno, pues es parte de... De la vaca prácticamente se aprovecha todo. Del marrano más, ¿no? Del marrano hasta las patas, las patitas, la piel, que son los cueritos, la carne, no se diga, la manteca, el cachete, todo se aprovecha. O sea, de la vaca también hay algo. Oiga, yo me enteré, fíjense que un día, haciendo yo un reportaje para TV Nuevo León, allá en Monterrey, había una sección del programa que hablaba referente a artes y oficios. Lo que hacía la gente, una idea para hacer negocio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se lo mostrábamos al público. Entonces íbamos a carpinterías, íbamos a pastelerías, señoras que hacían ahí alguna manualidad, íbamos y las visitábamos, ¿no? Y le hacíamos su reportaje. Bueno, un día nos tocó hacer este... Mi querido Paulo Sergio dice... Muy buenas noches, mi campeón. Que ha habido mi Paul. Oye, fuimos a un... Digamos, un criadero de conejos. Un criadero de conejos. Donde tenían ahí unas jaulas especiales que nosotros estábamos preguntando. A mí me llamó mucho la atención porque no sé si ustedes... Nosotros decíamos, ¿cómo criadero de conejos? ¿Los venden como mascotas? Dijo, no, del conejo prácticamente se utiliza todo. Todo prácticamente, ¿no? Entonces, tenían unas jaulas y tenían un piso como con unos canalitos y todo al lado. Y le digo, oye, resulta que utilizaban el desecho de los conejos, las heces, ¿no? La popis, la popis. Lo utilizaban para abono y todo ese tipo de cosas, ¿no? La carne del conejo, que yo no sé si ustedes la han probado porque muchos dicen... ¡Ay, no! La carne de un conejito, pobrecito. Y no la prueban, ¿no? Bueno, pero está buena. De hecho, uno de los platillos tradicionales, o sea, que encuentras en... Son en un restaurante que está a un lado del Museo Minero, ahí en Real de Mina. No, en el Real de Asientos, municipio de Aguascalientes, que es un pueblo minero. Ahí existen algunas minas de ahí de Carlos Slim, ahí las tiene. Y resulta ser que ahí venden un estofado de conejo. Muy bueno, por cierto, ¿eh? Muy bueno. Entonces, ¡mi Fede! ¡Que ha habido mi Fede de oro! ¡Oye, el Fede! ¿Qué onda? Oigan, entonces, haciendo yo ese reportaje... Mire, mi Fede, este... Ayer estábamos hablando de él precisamente, fíjate. Ayer estaba hablando de... No dije su nombre, ¿verdad? Pero hablé de él. ¿De qué hablé ayer de él? ¿Por qué hablé de ayer de él? De cuando andábamos en la unidad móvil, ¿no? Ya me acordé. Ya me acordé. Dice Marichuqui, pero ninguno como los de Aguascalientes. Hay burritos de todo, dice, pero más de arriero. Y de barbacoa son los más vendidos. ¿Qué es el burrito de arriero, mi querida Marichuqui? A ver, no entiendo yo eso. ¿El burrito de arriero? ¿Burrito arriero? ¿Qué es el burrito arriero? Eh, Josefino dice, ese miales... Ese miales... Espera, 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 déjame. Ese miales... Ya, ya me regresó, ya normal. Dice, yo lo más que extraño, dice Pablo Sergio... Bueno, pero primero el de Josefino. Dice, fíjate, ya extraño también las pizzas de ir al buffet. Ya no es lo mismo. Pero sigue ahí, ¿no? El buffet de Josefino's. Fíjate nomás. Josefino's, que estaba viendo a don Humberto, dueño de... De... De Josefino's Pizza. Es un restaurante que tiene muchos años y que tiene buffet. Tú pagas y comes lo que tú quieras. Y ahí hay que pizzas de diferentes... Que ensaladita, que pasta, que... Ahí, no sé, alitas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se llama Josefino's. Josefino's, porque su hijo se llama José. Y una vez su esposa, el chamaco andaba ahí traveseando. Le dijo, yo, Josefino. ¿Cómo le dijiste Josefino? Josefino's se va a llamar el restaurante. Eso, eso dijo. Fíjate, me están mandando las fotos de... Pero me mandas la foto del taco que... Ah, este es el burrito arriero. Ah, está bueno. El arriero. Burrito se la arriero. Trae este... Bistec, yo creo. Una carne bien delgadilla, parece milanesa. Bistec, trae frijolais en bola. Trae una salsa mortajadita ahí, este... Molcajeteada, ¿verdad? Ese es el arriero. Ah, se ve bueno, Marichuqui. Se ve bueno. Gracias por el dato, Marichuqui. ¿Eh? Entonces dice Josefino. ¡Ese mi Alex! Saludos desde las Carolinas del Norte. Oye, ¿cómo les va con el huracán, mi querido Josefino? Está muy cerquita ahí de Miami, de la península. Ahí de... ¿Qué onda? ¿Cómo les fue allá? ¿Eh? No tengo ni idea. Dice... Yo lo más extraño que he comido son los gusanos de maguey. Y una cosa creo que se llaman jumiles. Ah, son como chapulines o como grillos, ¿no? Los jumiles. Esos son muy tradicionales de allá de Huatsaca. De Huatsaca. Huatsaca. Oye, Lupita. Buenas noches, Lupita. El pillo ya llegó. Buenas noches, Laurita. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Qué ha habido? Oye, Laurita. Este... Ya te invitaron, Laurita. ¿No te han invitado? Oigan, ya no voy a decir nada. Entonces, resulta ser que... ¿Qué le estaba platicando yo? Ah, de las cosas extrañas que uno... Entonces, me dieron de los conejos... Es lo que le estaba yo diciendo. Es que yo les digo que con mi TDH se me van cinco pláticas al mismo tiempo. Así que disculpe usted, ¿no? Pero, dice... Buenas noches a todos, dice... ¡Claus Fifitoski! ¡Ya llegó! Oigan. Los conejos tenían los criaderos muy bonitos, los conejos, todo el rollo. Pero ellos eran un criadero. O sea, lo tenían como ganado, como una granja de conejos. Vendían la carne. ¡Buenas noches, Charly! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, mi querida Klaus ya llegó también! Dice, allá todo bien. También el huracán no pasó a mayor. Bendito Dios que ahí. Porque acá en Miami, aparte, se le conoce al Milton como el huracán de los tornados. Porque hubo varios tornados cañones. Ahí con ese huracán que da... No, sí, da miedo. No, da miedo. Pero bueno, qué bueno, mi querido Josefino. Juan Domínguez hasta Chicago, Illinois. ¡Saludos! ¡Oye! Resulta ser que los conejos se venden la carne, se vende la piel, hasta las patitas de conejo. Que dicen que son de buena suerte. Pero yo no creo mucho. Porque si las patitas de conejo fueran de buena suerte, pues el conejo no se lo hubieran mochado. Creo yo, digo. Dice Klaus Fivitoskis. Dice, aquí ando lavando trastes, bendito Dios. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! A mí no me gusta lavar trastes, pero tengo que, ¿no? Pero no me gusta lavar. Bueno, tampoco me gusta barrer, ni trapear. Sacudir tampoco. Este, Alex, buenas noches. Dice, buenas noches, Alex, buen fin de semana. Igual, Juanito. ¿Qué onda, vas a hacer tacos o no? Este, Juanito también es taquero, pero en Chicago. ¿Eh? Taquero de los buenos. Que, pues están buenos los tacos de Estados Unidos, pero no, no. Y no se los critico a mi Juanito, pero yo no sé qué tenga que ver. O sea, no los he ni probado los de Juan. Espero y tengan el toque mexicano, porque muchos paisas venden tacos en Estados Unidos. Pero no saben igual. Y son, o sea, hicieron tacos acá en México y todo el rollo, pero no saben igual. Ahí está el rollo, ¿no? Obviamente, porque los ingredientes, pues no, no son los mismos. O sea, sí son los mismos, igual, pero no son, o sea, sí me explico. Como que saben diferente, saben diferente, pero no, 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 no sé. Están buenos, o sea, están buenos, pero no son iguales. Este, dice, no, pues nada te gusta hacer del quehacer, no, pues, pues no, mago. No, ¿pa' qué te echo mentiras de que, ay, no, que sí? No, la verdad, no. Este, dice Paul, estos tacos con una salsa de chile de árbol, o una salsa de chile verde. Oye, estaba viendo, este, a un compa. Hay varios casos. Fíjate cómo el mexicano se acostumbra a comer picante, ¿no? Y desde niños nos dan picante, los dulces traen picante, todo el rollo. Llegan los extranjeros, ya sea argentinos, peruanos, españoles, franceses, los gringos. No se come el picante como aquí en México, ¿no? No se comen como aquí en México. Bueno, en Perú, en Perú, porque ni siquiera en Cuba, que está el chile habanero, no, el chile habanero no es de La Habana, Cuba, no. No, raro el asunto, pero bueno. Unos chavos en redes sociales estaban en una como tipo taquería en Perú. Y estaban con un paisa ahí, un mexa, ¿no? Y tenían varias salsas, una roja, una verde y no sé qué. Y no, ¿qué tal qué? Eh, a ver, ponle. Y le estaban dando de comer. Y le ponían ahí, eh, ponle salsa. Y le decía uno, pero échale toda. No, 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 échale más. Y le echaba más. Y el chavo, ah, está buena, no pica. No, dale la de ají, la de ají, que esa, que no sé qué. No, le vaciaron el frasquito ahí a toda la salsa. Y él, no, pues no pica. O sea, ¿cómo le haces? ¿Por qué no te pica y no sé qué? O sea, sorprendidos. Y en el Mundial de Brasil, un güey traía una botella de salsa botanera, güey. Como la búfalo, güey. ¿No? Entonces, no, que vamos a hacer el reto con los mexicanos. De que coman chile. Y el vato así, no, pues échale. A tragos. Y el vato, no, no, no le pica. La broma no le salió para nada. O sea, ¿qué se le ocurre, hombre? La neta. Dice, el Taco Bell sí está bueno. O sea, sí está bueno, pero ese no es un taco. Es lo que iba a decir yo ahorita. El Taco Bell... Está sabroso. Pero taco, taco, un taco mexicano no es un taco mexicano. Y por eso los gringos celebran el 5 de mayo. Aquí nadie lo opera el 5 de mayo. Y los güeyes porque tienen una idea errónea totalmente. Está bueno, o sea, el quesito y... Pero en una tostada. Frío el taco. O sea, no. No, 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 no. Ese no es un taco. ¿Están buenos? Sí. Pero ese no es un taco. Dice Marichuqui. Lo que nunca. En mis 5 sentidos comería carne de rata blanca. Oye, hay en Zacatecas, aquí no muy lejos, hay caldo de rata. Yo tampoco lo he probado. Es rata de campo. Sí, o sea, no. Tenemos la idea de... No, no es rata de alcantarilla. No. No, 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 no. Desaprieta. No, 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 no. O sea, es rata de campo. Que viene siendo como... O sea, la dieta de la rata de campo es como la de la liebre, como el conejo, como esos animales que... No tenemos tanta bronca en comerlos. Pero... Yo tampoco me animaría a comer caldo de rata, no. La neta, no. No, 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 no. En Zacatecas venden la reliquia que... Sí, la reliquia, ¿verdad? ¿Cómo le llaman, mago? ¿Tú qué sabes ahí de eso? ¿Qué es lo que dan en las bodas de rancho? Que son tres tipos de sopa. Una sopa de fideos, una sopa de arroz y una sopa de letras o de conchitas. O sea, son tres sopas diferentes, ¿no? Y luego un asado de puerco, papá. Con tortillas de maíz recién hechas. Uy, papá. Yo me quedé sorprendido de que aquí en el Pollo Feliz, aquí en Aguascalientes, hay varias sucursales y de las primeras comidas que yo llegué a comer, me bajé del avión, porque llegué en avión en aquella vez. Y venía mi compadre Charlie García, que también estaba aquí en La Mejor FM. Bueno, estaba ahí. Y resulta ser que mi compadre Charlie dijo, no hemos comido, vamos a comer. Sí, sí. Él venía con su familia y toda la onda. Y me llevó al Pollo Feliz, que está ahí en... ¿En dónde está? Ahí en Segundo Anillo, ahí por el AutoZone, ahí por Mahatma Gandhi y Segundo Anillo, ya. Segundo Anillo y Mahatma Gandhi. Ahí llegamos a ese Pollo Feliz. Oye, unas tortillonas, pero así de cañón y recién hechas de maíz. Uy, papá. No, no, no. Yo las vi y dije... Estoy en la gloria con esa... O sea, no la gloria de Linares, ¿verdad? Pero qué chulada de tortillas. De veras, ¿eh? Dice... Dice Maribel Calvario, ahora no se ha conectado el guapetón de lentes. El juapo, no ha llegado el juapo. El Jerry, no ha llegado. Oye, Jerry, anda con todo ahorita. Anda con todo. Lupita Lugo dice... Yo me comí un tamal con sabor a puritito ajo. Sin relleno, dice. Tenía como jamón en la masa, con hoja verde y no me quedaron ganas. ¿Y ese dónde sería o qué? Ese tamal, ¿dónde fue o qué? Tamal de jamón con sabor a ajo. Yo les voy a decir la neta. Cuando preparan el caldito de res con chamberete... ¡Ay, qué delicia! Que ya se antoja con este fresquecito, ¿no? Aquí en Aguascalientes. En Monterrey hoy hizo calorcito rico. O sea, estuvo rico, estuvo sabroso el día. Pero... ¡Gaby, saludos! Dice... ¡Hola, Gaby! Dice, de los chiles... Los únicos que no he comido es el chile habanero y el chile chiltipín. El chile chiltipín. En Monterrey tenemos una matita de chiles, ¿no? Muy, muy... Que esa se da en el monte. De hecho, muchos le dicen chile de monte. O... Le llamamos chile piquín. El chile piquín. Los venden en vasitos. Los venden así. Y traen... Es como un chícharo. Es como un chícharo. Así, pero con rabito. Entonces cortan los chilitos y los van poniendo ahí y te los venden. Entonces tú lo agarras del rabito y... ¡Picos! Pero picosos esos chiles piquines. Bueno, ahí me van a decir ¡Ay, qué exagerado! Es que yo no como picante. Y el decir no como picante es que no me gustan las cosas muy picosas. Todos prácticamente... El mexicano come picante. Prácticamente todos. Aunque tengas gastritis, que tengas... Lo que tengas... Lo que tengas... De todas formas uno come chile. Pero más leve, ¿no? O sea, que no pique tanto. O que no pique tanto. Pero tengo conocidos, familia y amigos que... 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 No, o sea... Que... La vez pasada... Porque el taquero debe de tener salsa de la que pica, de la que no pica y de la que pica más o menos. Y hay que preguntar... ¡Eh! ¿Cuál pica? ¿Los gringos o los extranjeros? Ya se la saben. Cuando el mexicano dice... Esa le no pica... Sí pica. Para el extranjero, obviamente. Para nosotros no. Dice... ¡Ah! Está sabrosa. ¿No? Cuando dice pica más o menos, está muy picosa. Para los extranjeros. Y cuando dice... ¡No! Uy, pica de amar. Ni te metas. A los extranjeros. ¿No? Yo sí como picante, pero no tan exagerado. El chile piquín sí está muy exagerado. Muchos dicen... ¡No! También... Ahí están. Yo no, no, no. El chile piquín no. Una salsita, sí. Tenemos allá también el chile japonés. Que es un chile chiquitito rojo. Que ese también está... Pero está muy sabroso. De hecho, nuestra amiga Anna Pierce tiene una salsa que se llama Salsa Pa' Todos. Si está en Monterrey, la pueden conseguir. Y si no, métanse ahí en las páginas. Salsa Pa' Todo. Que es una salsa de chile japonés. Dice... ¡Ay, chisme! No empiecen. No empiecen con... Pero para ti. Como ahí te va. Llegó... ¡No! Pero ¿quién es este... La Sugar de... Pero ¿quién es él? Este... No me digas. ¿Quién es él? Oye, llegó la Sugar y le dio ahí unas cosillas de... ¡Ay, qué chiste! Fíjate que yo me voy a conseguir una Sugar. No, pues ya, ya. Apenas en el geriátrico, ¿verdad? Ya. Yo ya estoy para hacer Sugar, pero... Pues está... Está muy caro. Dice Marichuqui. A mí sí me gusta el chile. Marichuqui. Después... Bueno. Sí me acuerdo de Anita. Dice... Dice Gaby. Bueno, Gaby. Digo, Ana. Ana Pierce. ¡Hermoso! Este... Tiene una... Fabrica una... Una salsa muy rica. Que se llama Salsa para Todos. Deliciosa esa salsa, ¿eh? Deliciosa esa salsa. La neta, recomendable. No es por nada, pero recomendable. Es más, yo me he traído pedidos de Monterrey y Aguascalientes. Hermoso, andas en Monterrey. Llévate esto. Y entrego a quien... Porque las piden. Las piden desde otras partes de la República. Es increíble. Neta. Impresionante. Pero bueno. Oigan. Cosas... Ah, lo de los conejos. No se los había platicado. Bueno, fui a hacer un reportaje a una granja de conejos. Hombre, tengo media hora platicando esa anécdota. Y me sacan de onda, hombre. Como un criadero de conejos. Una jaula ahí. Y tenían ahí de que... Unas charolas abajo. Recolectaban las heces del conejo para venderlas. Vendían la carne. Vendían la piel. Vendían todo del conejo. Todo. Y recolectaban también la pipí del conejo. Los orines. Y yo decía, oye, ¿y esto para que lo guarden? ¿Y qué creen que me dijeron? Les voy a decir algo. Que yo no sé si les afecte o no, pero les voy a decir algo. Dice, ¿cuál salsa tú? Para ahora que vaya a Monterrey traer... Se llama salsa pa' todo. Así se llama, salsa pa' todo. Así se llama, salsa pa' todo. Hay varios puntos de venta de vista. Hay varios puntos de venta. Déjame, se los averiguo y se los... ¿Vean? Dice, Alex. ¿Por qué no haces un programa de los sueños? Yo tuve uno bien raro. ¿Qué soñaste, Gaby? Porque yo también hoy soñé cosas. Hoy soñé... Ahorita les voy a decir con quién soñé y qué soñé. Bueno, qué soñé no. Pero lo voy a decir, o sea, porque... Ahorita no me acuerdo muy bien del sueño. Sí soñé así, cosas así muy cañones. Pero... No le he dicho ni le voy a decir. ¿Eh? Para que no vayan de chismosos. No he dicho ni le vayan a decir porque... Pero los conejos, déjame a cabo esto. Espérame, porque me sacan de onda. Pero mientras, escríbeme qué soñaste, Gaby. ¿Qué soñaste? Yo te digo qué significa. Yo te digo qué significa. Hoy hablaremos. De los sueños raros. De esos sueños. Que te dejan marcado. Ay, canijo. Es que... No es fácil, no es fácil hacer esta voz, ¿eh? Ya, basta. Ay. ¡Otra el efecto! Ya, aquí está. Se me había perdido ya. Oigan, este... Sueños eróticos. Espérate, tú. Este... ¿Y los conejos qué? ¡Ah, Luis López! Los conejos. Déjame terminar. Los conejos, hombre. Oigan. Reportaje. Televisión. Me mandaron. Una sección. Había ahí. Conejos. Un criadero. Venden todo. Piel. Carne. Todo. Hasta las heces ahí para el palabón y para las cosas así. Y a mí ya, mamá, porque tienen unos botes ahí con la pipí de los conejos. Le decía, oye, ¿y eso qué onda? Que también se vende eso. ¿Sabes? ¿No vende? ¿No vende eso? Le dije, ¿y como para qué se vende eso? ¿Para qué se vende eso? ¿Qué creen que me dijeron? Esa pipí del conejo se les... Fíjate, las cosas curiosas. A ver, platíquenme de cosas raras que ustedes digan, uy, nunca me lo imaginé. ¿Qué onda? Cosas extrañas que tú dices, oye, datos curiosos el día de hoy. Datos curiosos. Y me decían, dice, ya le dije que lo soñaron también. ¿A quién soñaron, mago? ¿A quién? Este, yo ya le dije que lo soñaron también. ¿A quién soñaron? Dice, a mí sí me gusta mucho. Ah, el conejo, el conejo. Entonces, resulta que la pipí del conejo se le pone a los perfumes como fijador. Para que huela más el perfume. O sea, que seguramente, si ustedes se ponen perfume, lleva pipí de conejo. Me lo dijeron ahí. ¡Mi querido Alberto Pequeño! ¿Qué pasa, compadre? ¡Mi querido Alberto Pequeño! ¡Saltillo! Este, oye, la radio de Saltillo, hombre. La radio. Entró una muchacha muy, muy, muy guapa ahí a Hitz, pero está casada. Está casada. La china está. ¿Cómo se llama la china? Está casada la muchacha, pero muy guapa, muy guapa ahí. Ah, chihuahua, a mí me soñaron. ¿Quién me soñó? Eso no me lo, a ver, no me lo has dicho. No me lo has dicho. ¿Quién, quién, quién me soñó? Dice Mago. Gaby, ¿qué soñaste? Quiero saber. Para interpretarte el sueño, en este momento buscamos la interpretación de sueño. Tengo un amigo que lee sueños. No ha llegado mi comadre, ni ha llegado mi compadre, pero... ¡Sueños húmedos! ¡Eh, Luis, espérate! Pero hoy soñé, hoy soñé cosas así muy raras, que no me acuerdo bien, bien. Pero antes de despertarme, soñé con la banquera. Soñé con la banquera, que ya me dijo que no es banquera, ya me dijo que era, pero así la vamos a poner, así la vamos a identificar. Soñé con la banquera. Y no le he dicho, ni le voy a decir. No, no, no van a ir de chismosos cuando la vean, ¿eh? No van a ir de chismosos que la soñé, porque la soñé. Y no le voy a contar, y no lo puedo contar aquí tampoco. No lo puedo contar el sueño, no lo puedo contar. Pero la soñé. Y dije, ¡ah, caray! La soñé. Dice Klaus. Dice, ¡ah, yo tengo un chisme! Hoy subí una foto de primaria a Facebook y etiqueté a varios compañeros. Y alguien se puso punk y la reportó y me la bajaron. Bueno, ¿te apareció que alguien reportó la foto, Klaus? ¿O tú supones que alguien la reportó? Porque a veces te dicen, no soportaron. Porque yo sí vi la foto y no te encontré, por cierto, no te encontré. Pero cuando tú expones niños o menores de edad en fotos o algún video, creo que sí hay bronca. Entonces, como tú le pusiste tercero de primaria y no sé qué ondas, como que digo, oye, son niños, güey, no, sácalo. O sea, en las publicidades, entonces como que batallan ahí un poquito. Este, pudo haber sido por ahí, mi Klaus. No que porque alguien lo soportó. Y si alguien lo soportó, uy, no, pues qué delicaditos, ¿verdad? Qué delicaditos. Pero bueno, dice, a mí me soñaron. ¿Quién, mago? ¿Quién me soñó? Cuéntame eso, eso no me lo habías contado. ¿Cuándo me dijiste? ¿Cuándo? Dice, dice pequeño. Saludos, compadre. Un abrazo hasta Saltillo en La Mejor FM. Oye, siempre que paso por Saltillo, Este, achis. Oye, ¿ahora qué me soñó? Ahora, ya fue mucho, ya fue mucho. ¿Eh? Dice, achis, tanto así, Klaus. Fíjate que sí, le bajaron la foto. Este, y la yusa me soñó. Pero qué soñó, que me cuente bien. ¿Eh? Dice, ay, por Dios santo, ya estamos todos sin cuenta. O sea, ahorita sí, pero la foto era de niños. O sea, subiste niños. Que Facebook no entiende porque dice, oye, estos son niños. ¿Qué onda? La bajan. El algoritmo de la onda. No es que alguien diga, ah, subí la foto, no, bájala. No, o sea, es como automático. ¿No? Pudo haber sido por ahí, no sé yo, la verdad, no sé. Pero aquí está raro, porque también hay gente que el Día del Niño, todo mundo sube su foto del Día del Niño, y pues no pasa nada. O sea, ahí están las fotos y todo el rollo. No, 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 no pasa nada, ¿no? Este, dice, ay, mira, y yo haciendo borlote. O sea, no sé, pudo haber sido, porque también hay cosas que sí hay niños y no pasa. Es que también está raro Facebook, porque de repente hay gente que sube fotos muy explícitas y no pasa nada. Y hay chavas que suben fotos en bikini y se las bajan. No el bikini, las fotos, ¿no? O sea. Bueno, vamos a ver el sueño de, el sueño de, de... O sea, no lo vamos a ver, vamos a narrarlo, ¿no? Este es el sueño que nos manda Gaby. Y dice, Dice Gaby, nos escribe y nos dice, Soñé que era niño. O sea, ella es niña, pero ella soñó que era niño. Y me mandaban a comprar carne. Y se me perdió el dinero. Me regresé a buscarlo en una bici vieja. Y sí lo encontré. Y sí lo encontré. Encontró el dinero. Bueno, regresaba a mi casa, que era un orfanato. Y vivíamos varios niños. La casa era súper antigua. Era de piedra. Y los pisos eran de tierra. En una recámara estaba un señor que parecía momia. Ya estaba un señor que parecía momia y que parecía que se estaba muriendo. Y en ese cuarto olía feísimo. Feísimo. Y estaba una señora monja cuidando al señor. En ese orfanato estaba una niña muy bonita. Güerita. Peloshino. Que nos... Que nos gustábamos mucho. ¿Estás preparada para lo que te voy a decir, Gaby? ¿Estás preparada? Miren. No me crean. No me crean a mí. Pero espérame tantito. Espérame tantito. Espérame tantito. Vamos a apagar... Vamos a apagar la luz un poquito. Ponle un poquito de misterio. Voy a poner... A dejar las luces aquí nomás. Pero mi querida Gaby. Dicen... Cuando uno entra en sueño... En sueño profundo. Hay varias etapas del sueño. Y cuando uno entra en sueño profundo... Que muchos dicen... Tengo el sueño muy pesado. No es cuando entras ya al REM prácticamente. O a esa etapa donde el cuerpo está relajado. Y dicen... Por eso les digo que la mente es muy poderosa. Pudo haber varias situaciones aquí. Y muchos interpretan los sueños de diferente manera. Pero eso de que tú sueñes... Que tienes diferente edad... Que suele pasar... Que sueñes que eres del sexo opuesto. Que eres niño cuando... Tú eres niña. Lo del olor te lo puedo decir. Fue tu esposo que se echó un gasecillo. Y el doctor dijo... Dormido. Pues el cuerpo afloja, ¿no? Y lo analizas. Lo asimilas, pues. Pero... No, no es cierto. No es cierto, mi doc. No es cierto. Este... Pero ese sueño me llama la atención. Sobre todo cuando sueñas muy lúcido. Yo les he platicado... Yo sueño muy lúcido muchas veces. La mayoría de las veces. El cerebro... Es tan complejo... Que miren... Si a mí me impacta mucho el sueño... Que normalmente así es. Cuando sueño me impacta mucho. Y tengo muy grabada la imagen de la banquera. Y la situación como nos soñamos. Como la soñé. Pero... En ese momento que me desperté... Porque fue como muy real. Fue muy... O sea, fue como... Como si lo estuviera viviendo. Y cuando tú sueñas de esa manera muy vívido. Muy... Que parece real. ¿No? Se dice... Que nuestro espíritu... Viaja. Yo he platicado mis sueños. Y oye, yo platiqué... Una vez que, por ejemplo... Soñé que estaba en otro país, en otro lugar. No supe en dónde era. Parecía un país oriental como Corea. Y así era de noche. Estaba llovido. Había unos puestos ahí como de tianguis. Y unas tiendas... Que eran muy diferentes aquí. Yo nunca he estado en ese lugar. Pero vi muchos detalles. Los colores de las lonas. Las luces. Los edificios. Había... Era una ciudad grande. Y estábamos como en un tianguis. Que ya había cerrado. Y era de noche. Esa vez yo soñé a mi padre. Y mi padre solamente me agarró de la mano. Y me llevó. Y yo estaba como más chico. Me cuentan y me dicen. Que esos sueños. Son como viajes astrales. Que inclusive. Se dice. Digo, a mí no me crean. Que podemos inclusive viajar en el tiempo. Nuestra conciencia. Viaja a través del tiempo. En otras épocas. Y en otras etapas. Por eso. Nos pasa lo del déjà vu. ¿No? Que el inconsciente. Cuando duermes. Tu alma. Tu espíritu. Se desprende. Y viaja. En la línea de tiempo. En lo que es tu vida. ¿No? Entonces. Este sueño. Yo lo veo más. Muy claro. O sea. Como que soñaste muy vívido. Y como que tu. Espíritu. Se transportó a otra etapa. De alguna de tus otras vidas. Porque dicen. Que tenemos varias vidas. Y que volvemos a reencarnar. Y que volvemos a experimentar. Muchos dicen que siempre somos el mismo. Que volvemos a reiniciar nuestra vida. Eso no se sabe a ciencia cierta. Pero inclusive hay científicos. Hay doctores. Hay un doctor muy famoso en TikTok. Que es que habla así. Que ya está. Ya está grande. Está muy flaguito. Y este. Les voy a platicar de la reencarnación. Ustedes lo pueden buscar en TikTok. Así habla el señor. Y él dice. Le llamaba la atención. Cuando siendo doctor. Los pacientes estaban a punto de partir de este mundo. De morir. Algunos regresaban y contaban su experiencia. Entonces dice. ¿Cómo es posible que esta persona me cuente esto? Y otra persona que experimentó una situación similar. Me cuente lo mismo exactamente. Y no se conocen. No tienen relación. No tienen. Nadie les enseñó eso. Y se puso a investigar. Y él dice que sí. Hay algo después de la muerte. Que nuestra conciencia viaja. Pero ya de una manera científica. Y haciendo. Colectividad. O recopilando testimonios. Entonces no se lo explican todavía. Pero nuestro cuerpo. Se mantiene. Y hay gente que lo puede controlar. Y que dice. Puede viajar. Yo siento que de repente sí. Estoy en mi casa en Monterrey. De repente siento que sí. Puedes. Visitar otros lugares. Y hay gente que lo. O dice. Que lo sabe manejar. Dice. Bueno. Hoy quiero ir a tal lugar. O quiero darle un mensaje a tal persona. Y esa persona dice. Ay. Te soñé. ¿No? Hay otros que dicen. Eh. Cuando sueñas a alguien. Es que. Es que. O cuando no puedes dormir. Están pensando en ti. Yo. Pues déjenme dormir. ¿No? Pero. Pero sí. Quiero saber qué soñó Yusa. ¿Eh? Él dice. Ay. Por Dios santo. Ya estamos todos. Ah. Ok. Ya estamos del sueño. Dice. Mira. Y yo haciendo borlote. Vamos a dormir. Dice Luis. No le saque. Buenas noches. Juan Pablo. Apolinar el sonrix. Dice. Dice. No Luis. Espérate. Voy a ir el sueño. Dice Luis. Sí. Está interesante. Me voy a esperar un momento. Dice. Hijo. Les encanta el chisme. Allá me dio miedo. Lo del sueño de Gaby. Dice Luis. Dice Luis. Hola. Buenas noches. Dicen que si sueñas a las personas. Es porque hablas mucho de ella. Y por eso las sueñas. Y a mí sí me ha pasado. O sea. Hay cosas muy. Joyce. Saludos. Joyce. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dice. Yo sentí que fue una regresión a otra de mis vidas. Y pudo. Es muy probable que sí lo sea Gaby. Porque eso se siente. Eso se siente. El subconsciente lo tiene ahí. Dicen. No sé qué tan cierto sea. Que las almas. Cuando fallecen. El ser humano. La materia se queda. Fíjate que hoy lo decía el Puma. Sí. El Puma. El. Agárrense de las manos. Bueno. Él decía que le gustaba mucho México. Porque. Resulta ser que. Ay. Mira. Oigan. ¿Qué creen? Les voy a platicar algo. Ay. ¿Qué fue? Desbloquea tu. Ya. Ya está. Este. ¿Qué creen? Me estaba hablando la banquera. Me estaba hablando la banquera. Voy a ver si me habla de nuevo. Y se las presento. A ver si me habla de nuevo. Oigan. Déjame conectar. No. A mí me ha pasado muchas veces. Dicen. Que. Cuando morimos. Nuestra alma. Estaba platicando del Puma. ¿Verdad? Bueno. Tiene que ver con eso. El Puma decía que le gustaba mucho México. Porque. O sea. Celebrábamos. O recordábamos a nuestros muertos. Una vez al año. Que realmente no es una vez al año. Pero. Hay un día específico. Para recordar a nuestros muertos. ¿No? Y resulta que. Resulta que. Decía. Y comparten con ellos. Dice. Yo me acuerdo de mi mamá. Una vez al año. De repente. O así. Dice. Pero ellos. Lo hacen así. Y nuestros ancestros. Nos han. Inculcado eso. Y hay muchas cosas. Muy misteriosas. Dicen que. Cuando uno se va. El alma. Muchas veces. O no reconoce. Que está muerto. Hay situaciones. Hay testimonios. De videntes. Que son muy impactantes. Porque platican. Con los muertos. Y nos dicen cosas. Que solamente. Esa persona. Y tú. Sabrías. Porque una tercera. Se enteraría. Y muchas veces. Se abren. Algunos portales. Y. Y te puedes. Comunicar con ellos. Esa es la conciencia. La que queda. Ahí volando. Digamos. La materia. Ya no. Hay gente. Que dice. Que se hace promesas. Por la eternidad. Y que en otra vida. Pues resulta. Que es un asesino. O es un. Este. Maltratador. O es una persona. Pero están juntos. Porque se los prometieron. Y el vecino. Los junta. O así está. Inconscientemente. Se buscan. Había casos más. Más extremos. Que no voy a platicar. Pero. A mí me gusta mucho. Ese tipo de cosas. O sea. Escucharla nomás. Verlas. Y digan. No. Mucho. Hace mucho no. 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 Nada. Nadita. Pero resulta. Resulta que. Resulta que. En esa conciencia. Cuando. El alma. Quiere regresar. O cuando te mandan. De la. De la fuente. Le llaman. A vivir otra vida. Te asignan otro cuerpo. Otra familia. Por eso muchos dicen que. Nosotros elegimos a la familia. Que tenemos. Para aprender algo. Para. No sé. Eso. Eso no se sabe. Pero dicen. Que cuando te asignan. Una materia. Un cuerpo. Para vivir. No te acuerdas de nada. De lo que viviste. En tus vidas pasadas. Hay psicólogos. Psiquiatras. Hipnotistas. Que inducen. A. Al subconsciente. A recordar. Vidas pasadas. Estaba leyendo. Estaba escuchando. Un caso. De una persona. De Monterrey. Y era un niño. Un niño. Que sobre todo. Dicen que los niños. Tienen todavía. Abierto. Ese. Ese canal. Y pueden recordar. Algunas cosas. Pero van creciendo. Y es lo que les digo. Yo no me acuerdo. Desde los cinco años. Para acá. De cinco años. Para atrás. No me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Mis. Mis recuerdos. Están bloqueados. Tengo primos. Les pregunté. Le wey. ¿Y tú desde qué edad te acuerdas? Dices. No yo desde los tres. A la madre. Yo no me acuerdo. Que hice a los tres años. O sea. Me acuerdo. Desde los cinco. Para acá. No. Me platican. Algunas cosas. Y. Y. Es raro. Porque. No me acuerdo yo. Veo fotos. Y no relaciono. Haber estado ahí. En ese momento. Pero tengo fotos. De más grande. Ah. Me acuerdo de este arbolito de navidad. Me acuerdo de la sala que teníamos. Me acuerdo de ese cuadro que está en la pared. Me acuerdo de todo. Pero antes no. Hay un caso misterioso en la familia. Que. No ha llegado mi madre. Ni mi hermano. Ni nada. Lo voy a contar. Pues no sé si está autorizado. Pero lo voy a contar. Y hay muchos casos de niños. Y ahorita les voy a contar el caso de Monterrey. Antes de irnos. Porque ya casi estamos en las últimas. No. Todavía me falta. Y resulta que este niño. De la familia. De repente. Le empezaba a platicar a mi mamá cosas. Del rancho. Que teníamos. Cuando ese rancho lo habíamos vendido. Años antes. A mí me tocó de adolescente. No. Ese rancho. Y obviamente ese niño no había nacido. Y empezó a contar y contar y contar y contar. Cosas muy detalladas a mi mamá. Entonces yo decía. Por ahí se manejaba que mi padre había reencarnado. O había como. Había retomado la vida. En ese niño. ¿No? Que es de la familia. Y. Pues mi mamá se acogió de onda y lo dejó así. ¿No? Hoy le preguntamos. Ya el niño ya creció. Y no se acuerda. No se acuerda. ¿No? Pero. Pero si muchas veces sentimos que estamos en otra época. Que hay carruajes. Que hay carros antiguos. Que estamos en otra ciudad. Y se dice que. La conciencia viaja. O. Hay otra teoría. Que dicen. Que vivimos bien. Vidas paralelas. Que he vivido. O sea. Que nuestra conciencia. Nuestro espíritu. Se dice. Hay muchas creencias. ¿No? Pero se dice. Que. Las conciencias. Que todos somos un mismo espíritu. Todos estamos divididos. Pues. ¿No? Pero somos parte de una sola. Esencia. ¿No? Se dice. Entonces. Dicen que vivimos. Que aparentemente. Porque. Puede sonar lógico. Pero también puede sonar totalmente ilógico. Y seguramente ustedes lo han experimentado. Cuando dicen. Soñé que estaba en mi casa. Pero no era mi casa. Pero yo sentía que era mi casa. Y que estaba con mi esposa. Pero no era mi esposa la que tengo ahorita. O sea. Estaba una mujer que era mi esposa. Y que yo le decía. Y llegaban unos niños. Y yo no tengo niños. Pero llegaban unos niños. Y entonces. Empiezan a platicar toda la situación. Y se dice. Que esa es otra vida. Que estás viviendo. Que estás como. O sea. Tu conciencia fue y se juntó allá. Y dijo. Mira. Esta es otra vida que tienes. ¿No? Imagínate nada más. Ahorita tenemos conciencia de esta. De esta vida. Que estamos. El día de hoy presentes. Y a lo mejor el otro. Alex. Está en otra situación. No sé. A lo mejor puede ser otra vida. Que tú tengas Gaby. Que en otra vida. Tú estás viviendo esa etapa. Donde estás en un orfanato. Donde te mandaron a la tienda. Donde se te perdió el dinero. Lo encontrás. Fue una situación. Y órale. Y te mostraron un poquito. De tu otra vida. Y de la niña que te gustaba. ¿No? Puede ser también. Eso realmente. Yo no le veo un significado. Tal cual. Pero. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Eh. Pero sí. O sea. Sí está medio. ¿No? Más que nada. Y más que todo. Pero. Pero sí. ¿Ustedes les ha pasado eso? O. A mí me llamó mucho la atención. Y me encantaría poder controlar esto. Y viajar en el tiempo. ¿No? Me encantaría hacerlo. No cambiar nada. Sino simplemente. Vivir otras experiencias. Fuera de lo que es. Mi entorno. Muchos dicen que. Que esto que vemos en frente de nosotros. Es una simulación. Que nosotros creamos. Todo lo que vivimos. Pero de repente uno dice. Güey. Pues es que a mí de repente me fue muy mal en esta situación. Yo lo hubiera creado de otra forma. ¿No? Entonces. No sé qué tanto. Se pueda controlar o no. No sé qué tanto. Podamos tener injerencia. En manejar esa situación. O no. O sea. Está raro. Está raro. Pero. Pero yo creo que sí. Yo también estoy de acuerdo. En que tú pudiste haber tenido un. Un viaje astral. Le llaman. Un viaje astral. Yo. Tengo muchísimos sueños. Mi querida Liz. Buenas noches. Oye Liz. Me tienes preocupado. Desde hace días. No he querido molestar. Pero espero. Espero que. Todo vaya bonito. Y que todo vaya muy bien. Y. 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 Y todo en orden. Este. ¡Y algo a mi madre! ¡Saludos! Ya casi nos vamos. Pero. Le mandamos saludos. Oigan. Eh. Así la situación con los sueños. Yo creo Gaby. Que sí pudiste haber tenido una. Un desprendimiento. O un viaje astral. Donde. Tuviste la oportunidad de ver otra vida. No sé si la estés viviendo. Paralelamente. O viajaste en el tiempo. O. Porque uno a veces no se explica. Uno a veces se explica. Yo le voy a decir. Por ejemplo. Dice. Buenas noches Liz. Yo ayer soñé con la banquera. Porque ayer estuvimos platicando. O sea. Platiqué con ella. Todo el rollo. Y me quedé con el pendiente. Porque me dijo. Te mar. ¡Madre! Dice. Te ves más morenito. O te asoleaste. Oh. Que. No hombre. Ya me. Así estoy madre. Ese es mi color real. Bueno no. Mi color real. Ya lo conocen. Miren. Aquí está. Yo soy güero. Miren. Yo soy güero. Soy rubio. Pero. Pues me he quemado. ¿No? No. Apagamos la luz madre. Para el misterio. Apagamos la luz nomás. Pero. Pues ya me dijo. Que me aprieta este suéter. ¿Va? Ya voy a prender la luz. Ya. Ya basta de. 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 De miedo. Ya. Vamos. Vamos. Un día de estos. Vamos a hablar de. 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 De cosas de. ¿Verdad? Ya. Este. Mario Humberto. Saludos. Ah. No. Pensé que me había escrito aquí. Este. Pero bueno. Eso dicen que pasa con los otros. ¿Será o no será cierto? ¿Qué tan cierto serán esas teorías? ¿Ustedes creen en esas cosas? ¿Creen que? Porque muchas veces. Yo les voy a decir algo que me pasaba bien, bien, bien chistoso. Como ya les platicaba, hay etapas del sueño donde uno está de repente pues con el sueño y uno de repente escucha un ruido y luego, luego no estás dormido tan profundamente. Dice, ¿por qué no haces un programa en vivo desde el Panteón en la noche? No, gracias, gracias. Otro día, Clau. Otro año. Otro, otro. En otra ocasión. No, yo no soy sacatón para eso. No, este. Así estamos bien, eh. Así estamos bien, Clau. Luego ni vas tú. Este. Pero. No, imagínate. Lorenita, saludos. Dice, oye, me pasaba mucho que así como de repente tienes el sueño ligero porque no alcanzan a descansar totalmente o que el cuerpo se relaje totalmente, sino que a veces estás alerta, sobre todo cuando estás sobrepensando, estás preocupado o estás algo. Dice, ayer yo me quedé pendiente porque la banquera me dijo, ay, al ratito te marco. Y no me marcó. Cosa que yo tampoco no soy dramático. Dice, ay, no me marcó. No, es que mañana que vea. No, no. O sea, pues no. Ella es una mujer muy ocupada. Entonces, vamos todos y corremos todos juntos. No, 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 no. No, ¿para qué? ¿Para qué uno se riesga, verdad? ¿Para qué uno se riesga? Pero bueno, cuando uno está pensando en eso o está pensando mucho en alguien, pues obviamente te queda en la mente y es muy probable que sueñes con algo relacionado. Pero hay veces que uno sueña cosas totalmente ilógicas o que en nuestro consciente no le hallamos relación, ¿no? No hallamos algo que se relacione. Porque soñé que era, por ejemplo, en el ejemplo de Gaby, ¿por qué soñé que era niño cuando soy niña? ¿Por qué soñé que me gustaba una niña? ¿Por qué soñé que iba a las tortillas cuando se perdió el dinero? Que lo encontré, que estaba en un orfanato, que el piso era de tierra, que había muchos detalles. Y yo te aseguro que hay más detalles todavía, porque uno ve los colores, ve esto, ¿no? Entonces, dice yo primero, pues sí. Dice, Klaus, ¿tú quieres que nos infartemos, vea? No, 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 imagínate nada más. Pero bueno, eso sí, cuando piensas mucho en alguien es probable, pero les ha pasado que, por ejemplo, les cae bien una persona, les gusta a alguien, quieren mucho a alguien, extrañan mucho a alguien, o muchas veces la gente dice, cuando la gente se va, de repente, uno, dos o tres familiares, oye, soñé a esta persona que se nos fue y me dijo esto. Y hay gente que dice, yo lo quiero soñar o yo la quiero soñar, yo lo quiero soñar y no la sueño. Y no llega el sueño, por más que estés pensando, no llega el sueño. Entonces, uno dice, pues, ¿cómo lo manejo? Pues no, no hay, habrá gente que dice que sí lo puede controlar o que induce eso, pero yo no sé. Yo no sé. Y hay mucha gente que también lo desconoce. Pero pasa algo raro y pasa algo extraño que, fíjate, 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 fíjate. Pasa algo raro que a mí me pasaba. Cuando uno dice que está totalmente relajado y ya en esa etapa del sueño súper, súper, súper relajado, puedes hacer esos viajes astrales, esos desprendimientos, es como le llamen, ¿no? Y puedes soñar y puedes tenerlo fresco cuando te despiertas. A mí me pasó algo muy raro. Hoy soñé varias cosas, me acordé, pero me impactó más soñar a mi amiga. Y ya no me acuerdo de lo demás. No me acuerdo. Me ha pasado que digo, no manches, este sueño estuvo padrísimo y estuvo así. A veces no son cosas padres, pero los recuerdas mucho. Te impactan y lo traes todo el día e inclusive años. Yo me acuerdo de varios sueños que los tengo todavía muy detallados. Pero ayer, lo que soñé ayer no me acuerdo. O más bien hoy en la mañana me despierto y no me acuerdo. A ver. Y ahí se me muere y me acordé de varias cosas, pero se me olvidaron. De verdad, se me olvidaron. Hay veces que sabes que soñaste, que te gustó el sueño, que lo disfrutas, pero no te acuerdas, se queda guardado en el subconsciente. Y ahí se queda. Y no es algo que tú puedas sacar a gusto. O sea, a placer, a cuando tú quieras. O sea, no, no, dices, a ver, ¿de qué me acuerdo? No, no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Y pasa que a veces soñé algo, pero no me acuerdo. ¿Cómo que tú? O sea, ¿y cómo sabes que soñaste? Porque yo me acuerdo que eso, pero no me acuerdo qué. Y sí, está medio raro, pero pasa, ¿no? Pasa. Dice Gaby, este, sí, siempre tengo los detalles de mis sueños bien presentes, o los sueños como si estuviera viviendo, pero siempre recuerdo los detalles. Dice mi esposo, dice que ni sueña. Todos soñamos, pero no tenemos eso fresco. O sea, es lo que les digo, como que hay algo que, pum, bloquea los recuerdos del subconsciente. ¿No? Es muy raro. Pero pasa. Pasa, sucede, pero no. O sea, todos soñamos, pero no todos nos acordamos. A mí lo que me pasaba, yo les voy a platicar, y ese sueño lo tengo muy claro. Yo estaba, íbamos a competir en San Luis Potosí hace muchos años. Yo era un niño. Tenía entre 10 y 12 años, por ahí. Y fuimos a competir a San Luis Potosí. Y recuerdo que como que estaban preocupados los instructores porque no habían cancelado donde nos íbamos a quedar a dormir. Dice, ya regresé, extrañaba estar aquí. Liz, nosotros también te extrañamos. No sé. Nos dieron alojamiento en un gimnasio en la unidad deportiva Popotla. Me acuerdo perfectamente. Ahí llevábamos nuestras cobijitas y todo el rollo y todo para acampar. Muchos llevaban sus tiendas de campaña y ahí acampamos en la unidad deportiva Popotla. Lo recuerdo perfectamente, entonces ahí estuvimos y en San Luis creo que nos cancelaron donde nos iban a prestar para dormir, ¿no? Y alguien consiguió, era como un seminario o algo así, dijo, pues aquí está este espacio, aquí se pueden quedar a dormir. Ok, había algunos catres, muchos se durmieron en el suelo y así yo llevaba, muchos llevaban sus cobijitas. Bueno, en ese entonces mi mamá me puso mi cobertor San Marcos, o sea, el del choncho, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo estaba cobijado, los del, muchos llevaban nada más una cobija más ligera y estaba haciendo frío. Entonces, entre nosotros bromeábamos y yo recuerdo que en ese entonces iba yo a un lugar, iba yo en un camión urbano, en un transporte público y de repente íbamos a un lugar y empezaron a pedrear el, 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 era como un pleito, ¿no? Y empezaron a pedrear el camión y yo decía, no manches, y veía gente tirando piedras al camión y yo lo que hago es que del asiento me pongo en el pasillo y me acuesto, eso es mi sueño. Y te estoy hablando, fíjate, tenía 10, 12 años y me acuerdo del sueño. Y hasta la ruta del camión, me acuerdo, era la ruta 3 en ese entonces. Entonces yo iba por la ruta 3, no era el camión que pasaba frente a mi casa, no, era otro camión. Pero en mi sueño empiezan a quebrar los vidrios. Yo me acuesto en el pasillo central y recuerdo que me empieza, que se me clava un vidrio en la espalda. Y yo, ay, no manches, me duele, chin, ya se me enterró un vidrio. Bueno, el dolor me despertó, ¿no? Entonces me despierto y ya estaban los chavos jugando y me habían quitado mi cobijita y por el frío me estaba dando un dolor, o sea, era más el frío, pues. No era que me dio un dolor o que me pegaron o algo, no. Era el frío, yo, ay, ay, que la cobija, que no sé qué. Entonces ya fui y se las quité y ya me dormí, ¿no? Pero relacionas. Me pasaba mucho que, por ejemplo, yo me despertaba con la televisión en un tiempo y ponía la tele y empezaban las noticias y yo soñaba que estaba viviendo, pero estaba escuchando las noticias y yo pensaba que estaba viviendo esa situación. Hasta que me despertaba y digo, ay, no manches, está pasando en la tele. Y yo estaba soñando lo que yo estaba escuchando. ¿Qué quiere decir? Que ya mi etapa del sueño ya estaba por culminar, digamos, ¿no? Entonces soñaba lo que estaba yo escuchando. Hay una ocasión donde yo no me acuerdo qué soñé, pero me acuerdo, y era muy tarde, eso sí me acuerdo. Este, yo estaba dormido en la recámara y de repente había unas mesas, no sé si ustedes recuerden, que eran como de alambrón y las patas se doblaban y la mesa era una charola de lámina que metías entre los, entre los, ahí entre las patitas, ¿no? Las metías. Y si no, podías usar la charola y llevar cosas, ¿no? Como una mesita de servicio. Teníamos una de esas en casa, creo que era azul. De repente yo me despierto y estoy, mi cuerpo en la cama y mi cabeza en la mesita esa. Entonces, yo estaba, imagínate nada más mi cuerpo y mi cabeza estaba en la mesa, en la mesita, sí, porque la mesita estaba como a la altura de la cama. Entonces, yo me despierto y entonces le reclamo a mi mamá. Mamá, ¿por qué me puedo decir? ¿Quién me puso esto? Yo pensé que habían sido mis hermanos o inclusive ella, pero yo lo vi como que me hicieron una broma, ¿no? ¿Quién me puso esto? ¿Por qué me pusieron la mesita en mi cabeza ahí en la mesa y no sé qué por qué? Que no sé qué. Yo me desperté enojado y reclamando. Y a mi mamá, ya, pues con un chanclazo, me aplacaba, ¿no? No, no es cierto. Me decía, ¿cuál? ¿Nadie te puso nada? Tú te paraste, que yo no me acuerdo. Tú te paraste, te fuiste al otro cuarto, agarraste la mesa. Yo dije, pues la va a ocupar. O sea, mi mamá no me dijo nada. Y creo que no sabía que yo estaba dormido, porque no me acuerdo. Regresé con la mesa y se la pusiste y te acostaste arriba de la mesa. Y yo... Yo la neta no me acuerdo. Neta no me acuerdo. Dice... ¡Felicidades, Adri! Oye, ayer, pues es que no te conectaste, Adri. Sí te iba a felicitar, pero dije, ahorita que se conecte Adri, la felicitamos. Es más, les dije a la gente, ¿sí o no? Feliciten a Adri, porque hoy cumple años, ¿eh? Pero no, no, no llegaste, Adri. Qué barbaridad. Pero bueno. Bueno, oigan, este... Pues tuvo bueno el chisme. Tuvo bueno el chisme. Sueñen bonito. Sueñen bonito. Hoy que se vayan a dormir, sueñen bonito. Guarden sus sueños. Platíquenmelos. Acuérdense. Y... Pues igual un día a la semana vamos a hablar de cosas de misterio o algo así, porque a la gente le gusta. A mí no mucho. Es que tú dices mucho, mucho, no. Pero pues igual, mi querido Johnny Sejón. ¡Saludos! Oigan, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este episodio número 173. Mañana me tengo que levantar temprano. A ver si no me quedo dormido. Porque, este... Tengo cita con mi psicóloga. Y a ver si la convenzo para que venga aquí a... a hacer programa porque nos tiene bien abandonados. ¡Bien abandonados! Así que le mandamos saludos, ¿eh? Mañana la veo. Entonces ahí les platico cómo me fue, ¿eh? Pero bueno, ya nos vamos. Gracias. Pásenla increíble. Cuídense mucho. Que tengan ustedes un maravilloso fin de semana. Diviértanse al máximo. Disfruten mucho de su noche. Y nos vemos y escuchamos el día lunes a las 9 de la noche, ¿eh? Adri dice, es que por andar atendiendo a mi única invitada, pues es que no invitaste a nadie. Haigas invitado. Haigamos ido a San Pancho. A cenar carnitas ahí en tu cumpleaños. Pero felicidades, mi querida Adri, que cumplan muchísimos más. Que Dios te llene de bendiciones y... Y bien bonito. Dice, mi comentario no lo leíste. Sí, cierto, Liz. Perdóname. Dice Liz, a veces lo que sueño... ¡Ay, güey! A veces lo que sueño se hace realidad. Dice, no luego, luego pasa. Dice, no luego, luego. Pasa el tiempo y sucede exactamente lo que soñé. Y eso es algo muy raro para mí. Eso es lo que les digo. Yo digo, no sé, que a veces viajamos en el tiempo. No estoy seguro de que podamos viajar al futuro. No se sabe. Pero puede que sí. O sea, obviamente tú nada más ves. O como esas personas... Haz de cuenta que ese es el sueño que tenemos cuando pasan esas cosas. Dice, muchas gracias, dice Adriana Robles. Muchas veces cuando la gente la están operando o están muy enfermitos o inclusive les están dando alguna técnica de resucitación, que la están pasando muy mal, hay gente que dice, es que yo me vi, que estaba yo, yo me vi a mí ahí. Yo me he visto dormido, pero no me da miedo, ¿no? Pero es raro. O me he visto a mí, me he visto a mí, yo haciendo otras cosas. Puede que nuestro espíritu, nuestra alma, tenga esa capacidad de viajar y de ver cosas que van a suceder. Pero no sé si se pueda manejar eso o tener control de eso para decir, oye, ¿qué va a pasar en un año, en dos meses, en tres semanas? ¿Qué va a pasar mañana? Imagínate que tuviéramos esa capacidad. No sé qué pasaría, la verdad. Que ya hablaremos de eso en algún otro tema. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, aquí mi amiga La Banquera me estaba escribiendo. Me llamó, pero se las iba a presentar, pero pues ya no se conectó. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero bueno, ya nos vamos, señoras y señores. Gracias. Pásenla bonito, cuídense mucho, que tengan ustedes una maravillosa noche y un excelente fin de semana. Nos vemos y escuchamos el día lunes. El lunes. Aquí nos vemos a las nueve de la noche. Ya lo saben. Gracias. Pásenla bonito, cuídense mucho y adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.